Me encuentro en la sede de Audi, donde he acudido para conocer el nuevo A6, un coche que se presentará próximamente en el Salón de Ginebra. La berlina alemana llegará en primavera y estará disponible con cuatro motorizaciones con potencias comprendidas, entre 204 y 340 caballos. Todos estos bloques estarán asociados a un cambio automático y podrán adquirirse con tracción integral 4. Todo en el interior del A6 está completamente digitalizado. El coche además cuenta con 38 sistemas de asistencia a la conducción y ofrece más espacio en las plazas traseras y delanteras. La dirección activa a las cuatro ruedas, un comportamiento más deportivo y una imagen más moderna son otros aspectos destacados de la octava generación del Audi A6, un coche que llega más grande tanto por fuera como por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!